Kit completo Premium Reparación de Sanitario K400A010 de Fluid Master. Todo lo que necesita para recuperar y mejorar el rendimiento de su sanitario. Para sanitarios de 2 piezas y 3 pulgadas, con conector de suministro de agua de 7 octavos de pulgada. La válvula de llenado cuenta con el sistema Easy Twist, que permite ajustar su altura para instalarla en la mayoría de los tanques. Este tornillo permite ajustar con precisión el nivel de llenado para una descarga óptima de agua. Este dispositivo permite regular el llenado de la taza, evitando desperdiciar agua en el llenado del espejo. El ajuste permite optimizar el volumen de descarga del sanitario para ahorrar agua. La válvula de descarga cuenta con sello de silicona de larga vida y resistencia al cloro. Garantiza una perfecta instalación de alta durabilidad y libre de fugas. Facilita manipular su forma y hacerla funcional en todo tipo de tanque. Fluid Master, número uno en la reparación de sanitarios en el mundo.